Hola, bienvenidos a Galería Windsor, soy Tere Budziszewski. El día de hoy les voy a presentar dos interesantes piezas del pintor y escultor mexicano Jorge González Camarena que pertenecen a la colección Galería Windsor. Jorge González Camarena fue un destacado pintor, muralista y escultor. Sus obras principales incluyen el mural y las esculturas de las oficinas generales del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicadas en Paseo de la Reforma 476 en la Ciudad de México, el mural en el edificio principal de administración del Instituto Tecnológico de Monterrey y un mural creado para la Universidad de Concepción en Chile. Los reconocimientos por su trabajo incluyen el Premio Nacional de Arte, la membresía en la Academia de Artes y la Orden al Mérito de la República Italiana Grado Comendatore del Gobierno Italiano. El primer cuadro se trata de un autorretrato realizado en 1966 utilizando la técnica de óleo sobre tela. El mismo posee unas medidas de 41 por 51 centímetros y fue publicado en Jorge González Camarena Universo Plástico editado por Democracias Ediciones en 1995. Si quiere recibir información más detallada de la misma puede solicitarla por medio de nuestra página web www.galeriagwinsor.mx La siguiente obra de González Camarena que les presentamos es un óleo sobre masonite de 36.5 por 46.2 centímetros titulado Paisaje. Lo invitamos a ver este cuadro personalmente en nuestra galería ubicada en la calle de Hamburgo 224 Colonia Juárez en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página de internet www.galeriagwinsor.mx 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 www.galeriagwinsor.mx